Gracias Joseph, buenas tardes. Aquí escuchamos al nuevo técnico del Deportivo Zapriza, don Iñaki Alonso, en sus primeras declaraciones como técnico del Deportivo Zapriza. Ya tuvo dos prácticas al frente del equipo morado y aquí se va a referir a su llegada y lo que se ha topado en el camerino del conjunto tibaseños. Escuchamos al técnico del Deportivo Zapriza. Te contesto a las dos preguntas. La primera, con respecto a la reestructuración de la plantilla. Siempre la obligación de una dirección deportiva es ir mejorando el equipo en base al rendimiento que van dando los jugadores en el torneo y al desarrollo de los jugadores en función de eso. Nosotros ya estamos trabajando constantemente y viendo jugadores, analizando diferentes situaciones de mercado de fuera como posibles incorporaciones. Eso se hace siempre en dirección deportiva, o creo que se debe hacer. Y luego lo de los seis meses. Seis meses aquí hay un condicionante que es cómo son los torneos aquí. Si estuviéramos en Europa probablemente se contrataría por un año. No solo se contrata a don Iñaki para estos partidos, sino también se le da la posibilidad que en el siguiente torneo, en el siguiente semestre, desarrolle su labor e implemente todas sus ideas y pueda sacar todo lo que él lleva dentro. Pero no es más que eso. Como he comentado antes, he citado para mí a dos referentes que tengo, que es Juan Malillo, que estuvo más dentro de esa prisa, pasó yo creo que son dos o tres meses, y a Roberto Lave, que estuvo un año, actual director técnico de la Real Sociedad, formando a los entrenadores y a los distintos técnicos de base a nivel de país. Y eso, lógicamente, en España tuvo trascendencia. Y sí que es verdad que no voy a negar que todo lo que son los jugadores, como Keylor Navas, como Duarte, son jugadores con mucha repercusión internacional. Y eso hace, pues yo creo que más grande, lógicamente, a lo que es deportivos a prisa. Don Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes, Maynor Solano de Repretel, estamos en vivo. Quisiera consultarle qué lo hace tomar la decisión de agarrar un equipo con un campeonato avanzado, que está en zona de clasificación, pero que está en zona de riesgo, si lo podemos llamar así. Y la otra, me gustaría saber qué prioridad le da usted a los jugadores experimentados de un equipo, y en este caso, qué rol van a tener los jugadores del Deportivo Zaprisa. Gracias. A ver, si habéis visto un poquito de dónde vengo, mis últimos cuatro años han estado dentro de una estructura de un equipo de primera división de la Liga. Estuve primero en Croacia, en un equipo de primera división, para desarrollar talento, para ser scout en la zona de Balcanes. Y, de alguna manera, en ese trayecto he estado esperando un proyecto que me llenara. He tenido oportunidades, he tenido otros equipos, pero, lógicamente, no tenía, al menos, en mi opinión, igual la grandeza que tiene un club como Deportivo Zaprisa. Que está de manera delicada en la tabla clasificatoria. Es un reto. O sea, yo pienso que Deportivo Zaprisa, si es campeón, lógicamente tiene que tener también entrenadores valientes y campeones. Y los ha tenido. O sea, si yo valoro a Mauricio, a todos los entrenadores que ha habido, han sido entrenadores valientes. Y yo creo que lo más difícil en estas situaciones, los entrenadores, es que tienes que tener preparada la maleta y el choque emocional que pueden sufrir tus amigos y tu familia. A partir de ahí, para mí es una gran oportunidad y un gran reto. Y el rol de los experimentados, perdón, Don Iñaki. Yo, como os he comentado, vengo de mis últimos cuatro años con un rol también muy formador. Muy de sacar rendimiento de jóvenes. Yo creo que en los últimos cuatro años en el Deportivo a la vez, que ha coincidido, pues no sé si han debutado siete jugadores en primera plantilla en la Liga. Entonces, yo no miro la edad. Y es que nunca la he mirado. O sea, hay jugadores que están, pues, me acuerdo en el Real Murcia, un chico de 18 años que luego fue vendido a la Premier, lo puse, pero lo puse porque creía en él, porque tenía el desarrollo y porque tenía las condiciones. Y un jugador de 38 años, pienso en eso igual, igual. O sea, si da el rendimiento, si está comprometido, es que va a jugar, pero va a jugar porque encima tienen la experiencia, lo han vivido y saben soportar la presión que existe en un campo y en un club como este. Pero insisto, no soy de mirar el DNI. Al menos el DNI se dice en España, no sé aquí cómo se dice. La célula. La célula. Vale, pues gracias. Buenas tardes. Bien, compañeros y amigos televidentes, así hemos escuchado algunas declaraciones del nuevo técnico del Deportivo Zaprisa. Más adelante, otro detalle de esta conferencia de prensa. Gracias.